La chencha se puso brava porque el pelo le cogí La chencha se puso brava porque el pelo le cogí No te ponga brava, cógemelo a mí No te ponga brava, cógemelo a mí Por las callas están diciendo que el que no tiene no vale Por las callas están diciendo que el que no tiene no vale Ay, quiéreme a mí, aunque sea de balde A la chencha no le gusta cuando amanezco en la calle Yo le doy un beso para que se calle Yo le doy un beso para que se calle De su cuarto para el mío solo nos separa un paso Chencha, ahora estamos solos Chencha, ahí dame un abrazo Chencha, ahora estamos solos Chencha, ahí dame un abrazo A la chencha no le gusta cuando voy a parrandear A la chencha no le gusta cuando voy a parrandear Chencha, ahí dame otro trago Chencha, ahí dame otro más Chencha, ahí dame otro trago Chencha, ahí dame otro más A la chencha no le gusta cuando voy a parrandear A la chencha no le gusta cuando voy a parrandear Chencha, sírveme otro trago Chencha, sírveme otro más Chencha, sírveme otro trago Chencha, sírveme otro más Chencha, sírveme otro trago